Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito y estamos en un nuevo vídeo importante Atentos todos, porque se filtra la fecha exacta del trailer Filtran la fecha exacta del trailer de GTA 6 Cuyo enlace en el segundo link en la descripción podréis ver En el primero, como siempre os digo, el grupo de Whatsapp Atentos todos, únete para enterarte de esta y muchas más noticias Y además se vienen cosas exclusivas que ya he empezado a poner en el grupo de Whatsapp Así que únete para no perderte nada Así que si estás viendo este vídeo, quieres enterarte de toda la última obra de GTA 6 y mucho más Únete al grupo de Whatsapp para no perderte nada Además, a partir de ya haré publicaciones como se lo puedo mandar a cualquier amigo O a mis padres, o quien sabe, miradlo, que vale la pena Dicho esto, hace unas semanas Rockstar Games generó emoción, como ya sabéis en la comunidad de jugadores Al confirmar oficialmente el próximo lanzamiento del primer trailer de GTA 6 a principios de diciembre No obstante, la ausencia de una fecha específica dejó a los fans desilusionados Como diciembre está a la vuelta de la esquina, algunos seguidores han comenzado a analizar Los anuncios de GTA 6 de Rockstar en busca de posibles pistas que desvelen la fecha exacta del lanzamiento Y a pesar de la gran anticipación, la falta de una fecha exacta para el lanzamiento del trailer Pues ha llevado a los fans a buscar pistas Un hilo de GTA Forums reveló una observación interesante Sobre la versión italiana del anuncio Que básicamente viene a decir De hecho, es un miembro del foro llamado Max Logan Que señaló la ausencia del término Early December Que es principios de diciembre Siendo reemplazado, en cambio, por En la traducción italiana Primeros días de diciembre Según él, cuando alguien menciona los primeros días de diciembre Probablemente se refiera a un periodo comprendido entre el día 3 Y a más tardar el día 5 Como resultado, Max Logan especuló Que el trailer podría ser revelado durante el primer fin de semana de diciembre Igual menos para el martes Es importante decir Que estas interpretaciones se basan en observaciones de los fans Y carecen de certeza Considerando, y esto ya es, lo digo de verdad La celebración del 25 aniversario de Rockstar el 10 de diciembre Puede ser una fecha Que yo lo digo Puede ser una fecha importante El 10 de diciembre Hace el 25 aniversario Rockstar Se especula que el estudio podría desvelar el trailer ese día En su propio aniversario Tendría todo el sentido del mundo Otra fecha potencial es los Game Awards 2023 El 7 de diciembre Ofreciendo una ocasión increíble Para el lanzamiento del trailer de GTA VI En un escenario espectacular Sería un auténtico bombazo Y creo que Rockstar podría hacerlo Pero Rockstar, ya también os digo No es dada a estos eventos Rockstar saca un trailer cuando le sale de los cojones Literalmente así Y alternativamente es totalmente concebible Lo que os estoy diciendo Que Rockstar elija un día diferente por completo Para desvelar el trailer cuando le salga de los webines Cuando quiera, sinceramente A todo esto se le suma otra información que podréis ver en el segundo enlace en la descripción Donde pues indica que Rockstar Games estaría enviando correos electrónicos de advertencia según una filtración Sería un mensaje De hecho en Twitter lo podéis ver en el tercer enlace en la descripción Esta persona que forma parte del equipo de control de calidad de Capcon USA Compartió que ha recibido en su bandeja de entrada un correo electrónico con un mensaje entrante Aparentemente de la división de relaciones públicas de Rockstar Games de Estados Unidos Donde pone el asunto del email es revelación del nuevo capítulo Seguramente ahí pongan muchos más detalles Qué día se va a poner y todo eso Pero muchos os preguntaréis ¿Qué tiene que ver Capcom con Rockstar? Pues bueno Son elementos bastante enigmáticos Sí que es verdad Pero hay una conexión especial entre ambas compañías Capcom ha manejado la publicación de varios capítulos de Grand Theft Auto En Japón en años anteriores Tiene muy buena relación Y además Nima podría formar parte de una especie de lista de correo de desarrolladores y profesionales A las que Rockstar Games podría haber enviado el correo en cuestión Solo queda esperar chavales Esta es la información A estas horas de la tarde Unidos al grupo de Whatsapp Porque esta tarde vamos a hacer un directo espectacular En la plataforma morada Y os espero a todos ahí Avisaré cuando esté en directo por Whatsapp Así que únete Chao chao